El 28 y 29 de abril de este año nos convoca a todos y todas un evento muy importante para la Benemérite Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Me refiero a la cuarta jornada de educación socioemocional. Está conmigo el maestro Víctor Abarca, quien es de los principales implicados en la organización de este evento para que nos comparta información sobre el mismo. ¿Qué es la jornada de educación socioemocional? Claro, la jornada de educación socioemocional es un evento que busca el fortalecimiento de las competencias socioemocionales de toda la comunidad normalista. Por tanto, el 28 de abril tendremos algunas actividades de sensibilización, mientras el 29 tendremos un cambio de actividades, donde toda la comunidad normalista nos centraremos en participar como asistentes, talleristas, ponentes, en distintas actividades que estamos preparando en colaboración con ustedes. Cada año la jornada de educación socioemocional tiene una temática. ¿Cuál es la temática de este año? En este año estamos muy interesados en el trabajo con relación a las emociones y la convivencia. Consideramos que a raíz del proceso de pandemia, después de dos años de trabajar a distancia y paulatinamente ir regresando a las actividades, hemos encontrado dificultades para reaprender a convivir. Por tanto, consideramos que trabajar este aspecto de la convivencia, apoyar de las habilidades socioemocionales, puede fortalecer tanto el desarrollo personal de las y los normalistas como las competencias profesionales. ¿Y cuál es la relevancia, cuál es la importancia de esta jornada para la comunidad de la Vicente? Se requiere que las niñas, niños y adolescentes sean capaces de conocer, regular, perseverar y colaborar. Por tanto, la jornada de educación socioemocional busca que ustedes como profesionales de la educación adquieran estas habilidades primero para ustedes mismos y posteriormente para trabajarlas en el contexto de la primaria. Ya nos compartiste que hay talleres, ponencias, charlas, diálogos, conferencias, todas estas actividades. ¿Cómo nos implicamos en la jornada? Perfecto. Bueno, lo que les pedimos es que consulten el sitio que les vamos a compartir en redes sociales, que revisen las convocatorias y que se acerquen con nosotros. Si tienen dudas acerca de cómo participar o si ustedes dicen yo tengo la inquietud de realizar un taller o una ponencia, pero no sé bien cómo lograrlo, acérquense con nosotros y nosotros les podemos ayudar para que consigamos un evento que sea de utilidad para todos. Bueno, pues ya escucharon, ya escucharon cómo implicarse en este evento tan importante para la comunidad normalista de la BICEN. Los esperamos a todas y todos, ya sea como talleristas, ponentes, conferencistas, pero también como participantes de este evento que les estamos preparando con el interés de crecer en nuestro desarrollo personal y, por supuesto, en nuestras competencias profesionales. Muchas gracias. Gracias.